Música Me parece que era un buen personaje para resumir todo lo que sentimos muchos de nosotros en aquel momento nuestras tristezas, nuestras decepciones Tratar de ponerme en la piel de alguien con una sensibilidad y una manera de ver las cosas, el filósofo y todo lo que está pasando en este momento en la película va contra toda esa ideología, contra toda esa lógica Ya nadie traduce de ruso, ya La clase es lo único que me queda Seiko encarna a ese hombre soñador, ese hombre de vistas largas que se ve obligado por la historia y por las circunstancias a simplemente tener que poner un plato de comida en la mesa de su casa y eso nos obliga a aterrizar de una manera relativamente estrepitosa dentro de la historia en la película Mi personaje es Serguéi Asimov, el cosmonauta que forma parte de la tripulación que está en la nave en el año 91, 92 cuando se desmembra la Unión Soviética Desde que acepté el personaje, desde que me dieron el guión mi vida cambió completamente Yo necesitaba aislarme un poco del mundo, incluso de mi familia para poder sentir emociones y las soledades intrínsecas que tiene ese personaje de que no se puede comunicar como quisiera Y el tercer elemento que funciona dentro de la historia son como los cuentos que hacemos los cubanos de hay una vez un ruso, un cubano y un americano es el personaje de Peter Capricorn 1 here Peter es un jornalista en los Estados Unidos con particular fascinación con la propagandad del programa de espacio espacio y se sienta que hay mucha gente que está presentada debajo de la mesa mucha gente que está maldita y Peter está obsesionado con unearthing lo que puede hacer Te dije, que puedo hacer contacto con un astronauta Sergio, sabiendo que Peter pensó que puede tener un tipo de forma de tocar en este dilema La historia en sí es bastante lenta Es como tres hombres de completamente diferentes ideologías transcenden todo eso por el motivo de los demás en la humanidad y no quieren hacer la historia afirmando los derechos en la historia achtergrado con una actividad filo